¿Qué es la UBM? Es interesante y escogimos GameLearn porque empezamos a entender cómo era la metodología y sobre todo porque el grueso de nuestros asesores comerciales, les llamamos educativos y de vinculación, son chicos con muchas ganas de estar en movimiento por temas de tiempo, por temas de tipo de aprendizaje. Y fue entonces que buscando una metodología que pudiera ayudarles y captar su atención sobre todo porque es difícil de repente captar la atención o que terminen un curso y también de repente por temas de presupuesto, la movilidad de traerlos de Campus Mexicali o Campus Veracruz, pues se convirtió un poco más costoso. Entonces hicimos como un balance entre cuál era la opción y pues la verdad nos gustó mucho el implementar. Ya vamos para la tercera temporada, la gente ya espera la temporada GameLearn con UBM y entonces al principio como todos pues tiene uno que trabajar mucho en temas de comunicación con ellos. Y ya que lo empiezan a vivir, es muy chistoso porque ahora hasta hay sonidos específicos, por ejemplo en Pacific que te quita los puntos y suena una musiquita que hoy en las juntas esa musiquita… Entonces se ha generado como una parte de la cultura y es muy interesante porque pues ya todo el contenido pues forma parte de la cultura. Redondeando un poquito el punto que exponía Marisol y también continuando con este punto es, nosotros decidimos la estrategia porque tienes muy pocas oportunidades de enganchar al alumno. Realmente es como actualmente, si nosotros estamos viendo o consumiendo una serie, esta serie tiene que ser desde el principio pues muy cautivadora, te tiene que atraer para poder continuar y no generar resistencia. Y creo que ese fue un factor que básicamente GameLearn tiene muy bien desarrollado. Su metodología desde el principio va generando ese engagement y ese engagement te permite capturar al alumno, tenerlo, retenerlo y él mismo va demandando y consumiendo pues a una velocidad inclusive mucho más rápida de la que nosotros tenemos programada todo el programa. Son programas con una duración no menor, son programas de 7, 8, 10 horas de capacitación en línea y normalmente esos programas de educación a distancia tienen este ratio muy muy bajo de cumplimiento. Y hemos identificado que al atraerlos y engancharlos desde el principio pues vas generando ese factor. Y lo que pudimos hacer en el análisis de los proveedores fue exactamente analizar cómo estaba construida esa metodología, si todos los factores de storytelling en conjunto con el contenido, en conjunto con la aplicabilidad estaban alineados y a partir de eso fue muy fácil tomar la decisión. Creo que eso nos ayudó mucho porque GameLearn lo tiene muy amarrado. Yo que he estado desde el diseño de programas tipo Game Based Learning, diseñándolos hasta temas de coordinación, estrategia, pues realmente nunca he visto un modelo como el que tienen ustedes. Primero, buenos días a todos. Déjenme compartirles que estoy en una empresa que este año cumple 118 años de existir, donde vivir es increíble y queremos que aprender sea increíble. Y lo digo porque tiene mucho que ver también en el tema de cómo implementar todo este tipo de juegos, cómo alinearlo con la cultura de la empresa. Entonces, si nosotros partimos de ese eslogan, en el caso de GNP, y lo bajamos a nuestros colaboradores en un tema de aprender también es increíble y puede ser divertido. Y cambiar este switch en los colaboradores de un modelo tradicional de capacitación donde mucha gente pasa a cumplir la capacitación porque es algo que tienen que hacer. Cuando ustedes tienen un modelo de competencias, un modelo de desarrollo, lo que buscas es que los colaboradores busquen su propio desarrollo. Entonces, tener un modelo como el de Game Based Learning nos permite a nosotros tener una estructura, una forma de que los colaboradores vean que aprender, que capacitarse puede ser divertido. Y que, aparte, podemos lograr sinergias a través de toda la compañía. Hoy en día tenemos un proyecto con ustedes de 3.600 personas. Donde los primeros grupos que hicimos eran muy pequeñitos, 10 personas, y como toda empresa toma sus precauciones cuando empiezas a hablar de vamos a jugar en el trabajo, la palabra jugar a veces genera cortocircuito con algunos directivos. Entonces, el hecho de probarlo e invitar al comité de dirección a poder jugar uno de los juegos y ver que ellos mismos generan aprendizajes y los empiezan a aplicar en su vida diaria, de ahí generamos ciertos stakeholders que nos permitieron hacer un proyecto hoy en día como es el de 2100 de servicio, donde toda nuestra área de servicio de operaciones está cursando el juego, o haciendo el juego, e incluso desde el centro de contacto, desde toda la parte de barra de servicio, o sea, todos, todos, todos están generando este espacio para que los colaboradores puedan salirse un poquito de la operación, hacer su juego, y bueno, el resultado que estamos teniendo es impresionante. Impresionante, yo creo que siendo una empresa plenamente de servicio y poder tener algo así que nos permita mejorar el servicio dentro de la empresa, la verdad es que ha sido fenomenal poder encontrar un modelo de este tipo. Para nosotros ingresar en todo este modelo de e-learning fue un cambio cultural impresionante. Veníamos totalmente acostumbrados al modelo tradicional, entonces la gente ya estaba realmente cansada. Entonces, cuando empezamos con todo este tema, cuando lo buscamos, nuestra idea era generar un cambio en la cultura organizacional, porque también estábamos cambiando un modelo de mucho más autocontrol y autogestión de parte de los empleados. Y si bien al principio los franceses dijeron, no me interesa, no quiero hacerlo en mi casa, a los tres días, cuatro días, empezó a ver como el chisme, los pasillos, y todos ellos expresaban, está en francés, puedo hacerlo en mi propio idioma, puedo aprender algo diferente, pero además no estoy encerrado, lo puedo hacer cuando estoy tomando el café, lo puedo hacer el fin de semana en mi casa, ya sé que los mexicanos van ganando, entonces se generó también esta situación de competencia intercultural, y se fue dando un enganche bastante positivo en el que nos ha permitido el modelo generar una ansiedad por buscar capacitación. Esto nos está dando también una credibilidad completamente diferente como recursos humanos, ya no ven al recursos humanos aburrido, ven algo en lo que pueden confiar, que va a traer innovación, pero sobre todo nos está permitiendo generar ese primer objetivo que teníamos, que era la autogestión. Nosotros partimos con Triskelion, como decía Marisol, realmente hoy hay un lenguaje, hay una cultura, todo el mundo sabe y no quiere tomar de la vela de nadie más, quiere hacer las cosas de manera correcta, pero también ya están esperando qué cursos nuevos van a venir, yo en lo particular estoy ansiosa por saber qué cursos nuevos nos van a presentar hoy para poder ofrecerlos a los empleados. Yo lo decía ahorita al principio, fíjense bien en la cultura que tienen, en los valores que están buscando permear en la compañía, hay muchos temas de soft skills en los cursos que está ofreciendo Game Learn, y alineen la estrategia que tengan de implementación del videojuego, del juego, a sus estrategias de recursos humanos, a sus estrategias de capacitación, para que les sea muy natural la entrada en las empresas. Hay algo del ser humano que está implícito y que ayuda muchísimo, que es la motivación, y en un mundo tan competitivo como el de hoy, la gente le encanta competir. Entonces, si ustedes por ejemplo van generando rankings, que aparte Game Learn les manda los rankings y eso es fabuloso, pero comparten los rankings y generan esta competencia, sana competencia interna en los grupos que vayan generando, va a tener un impacto brutal en cómo entre el juego y las mismas áreas se los van a ir pidiendo. Cuando empezamos nosotros con un área, resulta que al terminarlo, las demás áreas, como gremlins digo yo, empezaron a pedir el juego, y eso es fenomenal. Cuando te empieza a pasar eso como responsable de capacitación, bueno, déjenme decirles que la visibilidad que tiene el área, la visibilidad de recursos humanos, y el impacto de recursos humanos, empieza a tomar un poquito más de valor, y es bastante interesante tenerlo. Muchas gracias. Otra manera de hacerlo es viviéndolo, yo dije, bueno, vamos viendo de qué se trata, y empecé el juego, empecé con Pacific, y el sábado en la tarde ya estaba bien picada, y entonces le dije, mi esposo esto está buenísimo, así que llévate los niños al parque, porque yo ya me piqué, y la verdad es así, realmente, como les decía, la metodología te va retando, no solamente es jugarlo y ya, sino que hubo un impacto en resultados, el año pasado lo mandamos a España a tomar un diplomado de habilidades directivas, entonces la gente ya no solamente dice, ah, bueno, está padre, se termina, y ya no, sino sobre todo es el cómo buscar la continuidad, pero la mejor manera es, vívanlo, vívanlo, a lo mejor empiecen con un piloto, pero como comentan, esto se va a ir transmitiendo a los demás, y lo bueno es eso, en nuestro caso es espera la siguiente temporada, y espera la siguiente temporada, entonces con las temporadas nos ha ayudado muchísimo. En el caso de nosotros, creo que muy importante fue buscar un embajador dentro del grupo directivo, y esta fue la directora adjunta, y creo que le pasó lo mismo que a Marisol, mandaba a los hijos y al marido a jugar al parque el domingo, avanzó no sé cuántos módulos en dos días, un fin de semana, pero ella misma era la que llevaba la voz, llevaba como todo el conocimiento, incluso pasaba algunas respuestas a algunos cercanos, para que pudieran ir avanzando, pero eso nos funcionó mucho, que ella fue embajadora, entonces atrajo al resto del grupo para que lo siguiera haciendo. Les pido un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Gracias.